La imagen del médico con el fonendoscopio colgado puede tener los días contados. Un grupo de jóvenes ingenieros andaluces ha diseñado y desarrollado el primer fonendoscopio eléctrico e inalámbrico que permite auscultar con más calidad y precisión y escuchar el sonido a distancia a través de altavoces. Es como el fonendoscopio clásico, pero hemos eliminado la barrera que implican los tubos y también hemos hecho que el sonido se capte de forma electrónica, por lo que se mejora la calidad del sonido. Rubén López es el gerente de Cucupia, la empresa creadora de este nuevo dispositivo que ha desarrollado su producto gracias al mecenazgo de la aceleradora valenciana lanzadera. El dispositivo capta los latidos del corazón de forma electrónica y mediante tecnología Bluetooth los envía a un móvil o tableta, donde se recogen y a través de una sencilla aplicación se pueden grabar, almacenar y compartir. De momento se está probando con animales en clínicas veterinarias y según el responsable de una de ellas, Edgar Weffer, es una herramienta útil y con aplicaciones prácticas. Tiene un diseño bastante ergonómico, bastante fácil de manipular, ligero y la gran ventaja que yo veo sobre todo es cara al cliente, cara al dueño del animalito que pueda escuchar lo que tú estás escuchando. Sus creadores quieren comercializarlo el año que viene y a medio plazo implantarlo también en medicina general. ¡Gracias!